Hubo una impericia en principio, lo determinará la justicia, pero actuó una empresa que llevó adelante la demolición de una vivienda en el marco del proceso de reurbanización y no contando con los protocolos que la empresa tiene que cumplir a la hora de llevar adelante una demolición, se produjo el derrumbe de una vivienda lindera, lo que afectó a 23 grupos familiares que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas y durante toda esta semana dormir frente a ellas por el miedo también a que haya algún daño mayor sobre las viviendas. Hace una semana que estamos en la calle, estamos con los chicos y ya vamos por dos semanas y el gobierno no nos da solución, nosotros queremos solución. Yo le hago el aguante a los compañeros que están ahí afuera a hacerle la guardia toda la noche. Nos promete que va a haber policía a las 24 horas del día. Los policías están hasta las 12, 12 y media, una, ningún policía. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hace una semana, estamos yendo por dos semanas, estamos cansadas, yo estoy cansada, tengo que ir a trabajar. Hay compañeros, muchos compañeros que están perdiendo, hasta el trabajo están perdiendo. ¿Sabes por qué nos estamos abandonando ahí, estamos en la calle? Porque por seguridad estamos ahí, cuidando nuestra pertenencia. En el día de la fecha hemos tenido una segunda reunión en la cual se han comprometido a entregar el resarcimiento económico, todavía no sabemos cuándo, todavía no sabemos el monto, eso lo vamos a saber el día viernes, y a realizar mejoras de las viviendas que fueron afectadas. Bastante desesperante. Yo creo que más bien ellos no están en un tema de diálogo a largo plazo. O sea, ellos necesitan algo ya inmediato. Bueno, yo llamaría más bien a la reflexión, porque de un momento a otro pasó todo esto y es muy difícil, sinceramente, llegar a una solución inmediata, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Sí estoy consciente de que el gobierno debería hacerse cargo porque fue un error de hecho y, bueno, nos vimos todos afectados en ese accidente.